La Auditoría Superior de la Federación Están examinando el informe de la Auditoría 1394-DS, así como su proceso para hacer las aclaraciones pertenecientes en relación con los costos presentes y futuros de la realización del NAIM, del nuevo aeropuerto de integración de la Ciudad de México, Zatexcoco. La Auditoría Superior de la Federación reitera su compromiso con la rendición de cuentas, el profesionalismo y la excelencia en la fiscalización superior y ratifica su obligación para dirigir su trabajo apegado a principios constitucionales de la fiscalización superior y la política de integridad institucional. Lo escucharon hace un momento, el presidente dijo que ya la auditoría está revisando, el secretario de Hacienda ayer salió a explicar en un video con peras, manzanas, gráficos y todo, cómo es que eso se trataba de un tema metodológico, pero de contabilidad básica, términos básicos, se refería particularmente. Y como no, aquí sí quisiera que nos echaran mucho la mano, pues yo le agradezco muchísimo a Muna Dora Buchaín, auditora forense y especialista anticorrupción que está con nosotros vía Skype, espero haber mencionado bien el nombre, pero muy buenos días, Muna, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. También muy bien, muchas gracias. Una, usted ha sido una de las mujeres que más ha cuestionado a la auditoría, particularmente porque estuvo ahí y conoce, ha visto y la ha sufrido también cuando la sacan de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué pasa con la auditoría? ¿Qué estamos viendo con todo esto que dicen una cosa, luego la corrigen? ¿Qué pasa con el auditor particularmente? Bueno, todos los hechos que anteceden su llegada y la de todo el equipo que hoy está en el primer nivel, tendrían que darnos la razón de por qué está como está hoy la Auditoría Superior, que no es un hecho del día de hoy. Si se hicieron análisis de todos los informes de años anteriores que han presentado, presentan igual número de inconsistencias y de irregularidades porque son funcionarios que no tienen ni el expertise, ni la capacidad, ni la independencia en su actuación. Y entonces los resultados que deberían de entregarse sobre hechos documentados y argumentados, soportados en los hallazgos con datos técnicos rigurosamente revisados, pues son omisos en esa acción. Y hoy lo que vemos es que los informes, algunos que se hicieron públicos, dos o tres, en los que hemos podido analizar algunos en mi caso que me he preocupado en revisar, pues son igualmente carentes de una certeza jurídica y de una metodología apropiada que permita asegurar que esos resultados son contundentes. Entonces, falta, vamos a decir, una exhaustividad absoluta. Y entonces, hoy que te dicen que van a revisar el informe, uno se pensaría, digo, lo van a revisar internamente como un acto para documentar sus responsabilidades. Pero un informe ya está emitido. Hoy día no puedes decir que vas a regresar todo el informe y vas a rehacerlo. Se cerró una auditoría, se terminó y bueno, finalmente eso es algo muy delicado y muy grave en el ejercicio de la función de fiscalización. ¿Cuál es la consecuencia de realizar un informe así? Porque tengo entendido que la Auditoría Superior de la Federación del 98 al 2020 solamente ha realizado 1.033 denuncias. A mí me parece una cifra muy pequeña con respecto a las irregularidades que los mexicanos sienten. Pero ¿cuál sería la consecuencia real de una auditoría como la que entregaron? Mira, ese tipo de revisiones con un enfoque al desempeño, que se le llama así a este tipo de revisión, es una metodología que tiene que ver con la revisión de las operaciones, los programas, todo un proceso. En este caso, da información y lo que trae aparejado como resultado son simples recomendaciones para poder darnos a los ciudadanos información sobre su desempeño, el desempeño de esa área o institución. Uno hubiese esperado que ese tipo de revisiones se hubieran hecho en relación al cumplimiento financiero, una auditoría integral que pudiera brindarnos una información precisa. Hoy con lo que tenemos, bueno, ese informe no solamente es inservible, sino que da lugar a promover responsabilidades administrativas e incluso llegar a un juicio político al auditor superior y a quienes estuvieron a cargo, no solamente en razón del informe, sino en la falta de profesionalismo, en la falta de objetividad, y eso lo establece la propia norma. Yo me pongo a pensar en aquellos entes que han auditado, que son muchísimos, miles por año, y yo quiero que nos imaginemos cuántas de esas auditorías no están mal hechas, pero sin embargo, les han fincado responsabilidades o están en procedimientos administrativos, lo cual es muy delicado, porque en este contexto no deberíamos de esperar eso. No, deberíamos de asegurar que un informe que se genere de la Auditoría Superior de la Federación, como sucedía del 2017 hacia atrás, era un informe conciso que daba información incontrovertible, que eran referentes internacionales, en cualquier nota y en cualquier investigación, pues hoy no sucede eso. Al auditor lo debe de auditar una unidad que se llama Unidad de Evaluación y Control, que depende de la Cámara de Diputados. Esa Unidad de Evaluación y Control tiene como finalidad única, esa es su chamba, hacer revisiones a la auditoría, es la unidad que se dedica a eso. Esa Unidad de Evaluación y Control, que tiene tres años el auditor, no hemos sabido qué auditorías le ha hecho, no tiene absolutamente nada publicado en su sitio. Fíjate, una unidad que depende de la Cámara de Diputados y que debería ser transparente en su actuación, en dar a conocer en un sitio público cuáles van a ser las revisiones que le haga la auditoría, cuáles le ha hecho en su caso y cuáles han sido los resultados. Lo mismo que hace la Auditoría Superior a los entes que audita, tendríamos que tenerlo por parte de ellos. Entonces, el que no hay una rendición de cuentas a la fiscalización, que no hay una rendición de cuentas a todo el proceso interno, quiénes son los que están laburando ahí, cómo llegaron las adquisiciones, los servicios, pues entonces te quiere decir que es una unidad que no solamente está en la opacidad, sino que está sometida al propio auditor y que entonces no tiene ni siquiera razón de ser, ni ellos ni la comisión, cuando su programa de trabajo debía ser exprofeso, esta razón, auditar todo el programa, darnos datos públicos, explicarnos cómo gastaron, en qué lo gastaron y tener los resultados tal cual, quiénes son las cabezas, cuáles son sus perfiles y entonces se ha vuelto no solamente un área que es política e instrumento para meter a gente a cuates y que nada más les sirve a los diputados, sino que no realice esa función. Yo ayer publicaba en ese sentido que es urgente que se haga un sitio web, que debía ser por ley porque el INAI obliga a que todos los gastos y los recursos se transparenten y las actividades, cómo es posible que esta área no tenga ni el sitio ni tenga información de todo esto. Entonces necesitamos saber, yo estoy segura que no ha auditado absolutamente nada, que está a modo con él, que ya se posee un de acuerdo y entonces no sabemos cómo está, cuáles son sus resultados, qué ha hecho, las denuncias incluso que yo en lo particular he hecho y de estos días me han comentado varios compañeros por las redes que también han hecho denuncias sobre cuestiones internas y no ha sucedido nada. Entonces sí es muy delicada esa opacidad que es inaudito en un área y en un espacio y en un proyecto democrático donde se presupone que tienen que comparecer y dar y explicar su mandato con datos públicos que sean revisables por todos nosotros. No podemos tener un poder concentrado y escondido cuando él exige a otros entes cuentas. Usted ha sido, de hecho fue, esencial para rastrear todo lo que fue la estafa maestra. Después de eso, el actual auditor, si no estoy mal, la corre, la saca de la auditoría. Y hoy vemos una auditoría que no es precisa. De hecho, cito lo que dice Arturo Herrera diciendo que revisaron este reporte de la Auditoría Superior de la Federación y que en un primer análisis, cuando menos el 75% de lo reportado respecto a la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, es erróneo. Cometieron errores básicos de contabilidad financiera, algo sorprendente en una institución tan profesional como la auditoría. ¿Cómo confiar en la auditoría si usted me dice que no son transparentes cuando alguien que fue esencial para descubrir y para hilar un esquema tan triste del robarle a los pobres, a los más pobres, como fue la estafa maestra, y la despiden después de eso prácticamente? ¿Cómo confiar en esta auditoría? ¿A quién volteamos a ver? ¿Se supone que nos deberían de dar resultados? ¿Y cómo? ¿Qué hacer? Fíjate, el secretario fue muy decente al decir, al manifestar que de quien se supone que hay gente, había gente preparada. Hicieron una limpia y entonces al no haber gente de preparada, ya no es una cuestión de magia o de dogma, de fe, ¿no? Es una cuestión de quien está en un lugar, en un espacio, debe ser por el mérito técnico y profesionalismo que presente. Ya no se puede confiar en la auditoría, yo al menos no puedo confiar, porque desde que la alta dirección se contaminó y generó un grupo en el poder que está conformado por distintos personajes que vienen de la Cámara de Diputados, que vienen de, ¿cómo le llaman? De grupos políticos que lo hicieron llegar. En ese sentido, lo que podemos esperar es que haya cuestiones únicamente políticas. No podemos esperar resultados profesionales. ¿Por qué? Porque lo que cada quien lleva es su coto de poder. Cada quien está blindando a su grupo político y no es personal que antes viniera de hacer auditoría y de estar tecnificado. Entonces, la idea de blindar una institución para evitar la intromisión y la tentación de los grupos políticos, como sucedía hace muchos años, pues se perdió porque ahora se volvió la casa de estas personas y entonces pues cada quien se esconde uno con el otro, se encubren y eligieron el lado oscuro, porque pudieron haber llegado a trabajar de una manera mejorada, pudieron haber quedado con gente preparada a estar ahí, pero el lado oscuro significa esto que han hecho, únicamente hacerlo una, ¿cómo se le llama? Una casa de contrataciones, ¿no? Y entonces es inmerecido lo que le ha sucedido a la institución. Reafirmar la dignidad de la Auditoría Superior de la Federación significa quitar a todas las personas que no tienen el perfil y que llegaron por arribismo y por prebendas, ¿no? Para evitar que siga ese deterioro institucional, que ha sido notorio y permanente desde la llegada de Colmenares. O sea, se describe de cuerpo completo cada uno de los resultados con quienes están detrás de todo esto. Me está diciendo que hay intereses políticos que colocan a Colmenares ahí. Esos mismos intereses políticos son los que hoy dicen que el gobierno federal presionó al auditor para que cambiara el resultado de la auditoría y que también hoy dicen que el gobierno federal está utilizando el caso Cabeza de Vaca para desviar la atención de la mala auditoría sobre la primera gestión. ¿Qué decirle? ¿Cómo hacerle entender a la gente esto? La única manera que se puede... Bueno, primero es muy difícil en estos temas políticos, de los cuales afortunadamente yo estoy ausente porque mi perfil es estrictamente técnico, evitar ese sesgo, ese sesgo inconsciente que permite hacer una interpretación errónea de la información en las decisiones porque podemos en esta pasión que domina al humano, los seres humanos, que lo emocional gobierne sobre lo racional y entonces se puede contaminar nuestro juicio con falsas inferencias pensando que una acción que sucedió es, por ejemplo, lo que me dices, que están diciendo esto para doblegar, para hacer... Bueno, la ventaja que tienen las auditorías que se hacen con un rigor técnico absoluto es que cualquiera puede agarrar el informe y revisarlo pormenorizadamente cualquier profesional que le interese. Es más, hoy que dicen los de la auditoría sacaron un comunicado que es hasta risible, que gente distinta a esa área. Bueno, o sea, ¿quién es? ¿Quién es? El auditor tendría que estar sentado con el grupo que le hizo para revisar la información, ¿cómo está? Entonces, cualquiera que quiera de veras verificar podría hacer una revisión y entonces decir este informe está correcto por esto, esto y esto. O sea, no hay modo de que eso publicado se pueda modificar por la simple voz o decisión de alguien. Así nada más. Entonces, podrían salir, como ahora salió el señor secretario de Hacienda, como en su momento yo también lo comenté y otros colegas expertos que existen. Es más, el mejor auditor al desempeño en este país estaba en la Auditoría Superior y lo corrieron igual, se fue a la función pública, que estás con su grupo ahí. O sea, te pueden decir estas personas pormenorizadamente si es cierto o no, cualquiera. Entonces, no hay modo de que le queramos echar la culpa a otra persona de los errores y de la... Pues no sé cómo decirle, cara. Ya no sé, ya no sé qué... Porque va más allá de la ruindad, ¿no? Hacer cosas como estas porque finalmente a quienes afectan es a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque perdemos la confianza. O sea, nadie va a volver a leer un informe de la Auditoría pensando que está bien sustentado. Jamás en la historia. Yo, desde que llegó así, lo hice, sabía que no había un solo informe que pudiera yo decir que esta información es veraz. Entonces, sí, la única manera es que las cabezas sean personas obviamente éticas, íntegras, pero que además tengan el conocimiento preciso de esto y que no rindan cuentas o estén proclives a situaciones partidistas. Este señor, cuando llegó a las personas que las despidió, les dijo que necesitaba una plaza por ejemplo para un partido político, para el otro. Creo estructuras. Nos ha costado mucho, mucho al país esto. Muchísimo dinero. Estructuras de alto nivel, las más altas, que no se requerían. Hizo inclusive un área especial para prensa. O sea, la Auditoría no es para prensa ni difusión. O sea, la Auditoría es para auditar. Entonces, a esto se ha dedicado estos años porque digo que es una bolsa de trabajo para las cuates. Y así es como también tiene prebendas, ¿no? O sea, es inaudito el estilo del viejo sistema. Entonces, no debemos espantarnos de lo que sucede ahí. Y ojalá aquellas voces que desvirtúan las cifras, los hechos, la metodología, puedan hacer con cualquier persona que conozca un comparativo. Hay muchas organizaciones muy buenas ciudadanas en este país que pueden hacer una revisión y decir, no es cierto, esta es la realidad. La voz es libre. Yo creo que eso tendríamos que hacer. Más que desacreditarlo simple y sencillamente, explicar las razones del por qué. En este sentido, ahora que la auditoría superior habla de hacer, de que van a someterse a una auditoría, a una auditoría independiente, ¿qué debería de pasar con el auditor? ¿No? El auditor debería de renunciar, deberíamos de cambiarlo, con una disculpa, basta, disculpe usted, perdón, y ya con eso volvemos a la vida normal. ¿Qué debe de pasar después de esto? Creo que es un parqueaguas, pero en su opinión como experta, ¿qué deberíamos de ver y hacer? Mira, no es un simple informe o dos aislados de lo que sucedió, no es el hecho de que esté ahorita pidiendo disculpas, no es el hecho de que se desdiga, es el hecho de la ignorancia absoluta de él y de su gente haciendo auditoría. Ese daño a la institución es mortal, necesitamos reconstruirla. Para reconstruirla ya no debe estar él, por supuesto, ni tampoco debían estar las personas que no tengan el perfil y que llegaron por otro tipo de prebendas. Para eso tendrían que hacer, por supuesto, iniciar procedimientos y cada quien tendría que llevar el proceso administrativo y la responsabilidad correspondiente. Alguien con un gramo de frente de ética renunciaría, pero renunciaría todos juntos, caray, porque todos saben que han sido responsables de esto. Pero te decía que no es aislado por lo siguiente, de cuando entra él, que es cuando yo sé que viene una vorágina terrible de represión, porque él pensó que iba a ganar otro partido en el que oigan otro proyecto, lo que hace es inmediatamente con la vieja usanza, por ejemplo, en nuestro caso, allana el laboratorio, el área forense, allana con personal de fuera, eso es un acto criminal que lo he denunciado públicamente y he exigido a la Comisión de Vigilancia y a la Unidad de Evaluación y Control que inicie los procedimientos. Bueno, al que le denuncié todo eso en su entonces lo nombraron en este gobierno Contralor de la Secretaría de Hacienda. Imagínate, alguien que fue omiso también por ser sometido ante colmenares y ante el poder cuando debió de haber hecho eso. Esa actuación ya de entrada te hablaba de lo que se venía. Un grupo, una pandilla que no tiene ética ni tiene escrúpulos y de alguien sin escrúpulos no puedes esperar que vaya a trabajar. De inmediato se colocan, empiezan a correr a la gente déjame decirte de una manera no solo indigna falta de todo elemento humano por ejemplo el que era mi jefe casi casi lo sacan cargando al auditor especial de cumplimiento que había dado cargo de la auditoría que si no se salía en ese momento lo iban a cesar y lo iban a sacar con policías. Esas acciones gangsteriles o sea se equivocaron de con quién lo hicieron éramos gente ética y profesional que no estamos acostumbrados a eso. Entonces desde que empiezas a ver cómo venían con la policía 20 policías a sacarte a sellar a amedrentar a la gente a decirles a todos ya están ya dispuestos todos a hablar que por ejemplo que declararan en nuestra contra que testimonieran y que a cambio les iban a dar unas plazas a los jóvenes o sea esos actos son criminales es una banda una mafia que llegó fabricaron denuncias en mi contra fabricaron un expediente que hoy mismo sigue en litigio de abandono de empleo fabricar documentación construir una denuncia es un delito bueno se prestaron todos ellos entonces si lo hace el titular del jurídico que era hermano del de la función pública el sexenio pasado y que es abogado y lo permite lo hace el que queda de auditor especial y todo bajo la orden de él mandó llamar a gente mira después los puedo mandar mandaron poner espectaculares pagados de mí de quién audita la auditora cuánto cuesta hacer esto bueno pues esa magia porque ellos sentían que era yo la que iba a estropearles el gusto de llegar a solventar todo entonces no puedes esperar que esas acciones y esas actuaciones pues no deriven en trabajos bien hechos es una pandilla que llegó a destruir y a deshacer todo y a pensar pensando que era una situación como donde han estado anteriormente donde él por ejemplo el titular que trabajaba en hacienda se dedicaba a través de ese puesto a pedir chamba después con gobernadores para hacerles trabajos por fuera y supuestas acciones eso deriva en lo que hoy estamos viendo y es así si se hace una auditoría que yo espero que la hagan si empujamos toda la sociedad porque los diputados están muy renuentes a ello son otros intereses nos vamos a tener a encontrar muchísimas sorpresas muchísimos negocios adentro también estilo estafa maestra muchísimos muchísimos pues una hora Buchaín yo le agradezco mucho estos minutos que estuvo con nosotros auditora forense y experta en investigación anticorrupción espero que esta no sea la última vez porque creo que hay que observar puntualizar y visibilizar este tipo de casos los intereses políticos que lo mueven creo que hay que buscar justamente una verdad una justicia y una auditoría independiente una auditoría con su chamba entonces yo le agradezco mucho que estuviera con nosotros y pues muy buenos días muchas gracias que estén muy bien gracias a todos pues ahí está ahí está Munadora Buchaín una vaya una pieza clave para la estafa maestra que la despide Colmenares recordarles que Colmenares pues está muy vinculado al PRI al partido revolucionario institucional y hoy como hablamos de PRI, PAN, PRD son uno mismo wow wow pues ya se imaginarán que está detrás